El padrón de militantes del PAN en Quintana Roo es de unas 2.700 personas y de acuerdo al Instituto Electoral Local recibe anualmente pror prerrogativas alrededor de 12.7 millones de pesos. Sin embargo, al iniciar el programa de actualización de la militancia, esta cantidad puede variar a la baja. En caso que los registrados no acudan a sus correspondientes comités municipales para refrendar su compromiso, reconoció el secretario general adjunto de la Dirigencia Estatal de Acción Nacional, Faustino Uicap Alcocer. A solo un día de haber iniciado el refrendo de militantes de Acción Nacional, este apenas registró 55 personas, lo que sería mínimo y se esperaría que la cifra crezca ya que el periodo para la renovación de la membresía del Blanquiazul es del 29 de mayo al 22 de julio, iniciando esta semana en el municipio de Bacalar, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad. La siguiente semana sería Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto y por último los municipios de José María Morelos y de Lázaro Cárdenas. Independientemente de eso, nuestras prerrogativas también van enfocadas al tema de las elecciones, no tanto de la militancia, pero obviamente a los comités municipales sí nos dan prerrogativas por nuestro número de militantes. El comité funciona con porcentajes. Las prerrogativas del partido no dependen de este padrón, dependen de las elecciones. Pero lo que llega ahí, lo que se distribuye en los comités municipales sí depende del número de militantes que tenga cada comité. Y ECRO entrega a los partidos políticos recursos para financiamiento ordinario anual por unos 50.1 millones de pesos. El caso del PAN habrá que seguirlo para determinar el índice de variación, pues ello determinará la cantidad que se fije para operación política rumbo a las elecciones del año 2018. Al respecto, el dirigente local Eduardo Pacho Gallegos refirió que la participación de los militantes será crucial, ya que en caso contrario el partido quedaría vulnerable. Nuestra obligación también es que este partido crezca dentro del estado y sobre todo de este municipio. Somos 936, como dice Faustino, yo considero y espero y así lo ruego a Dios que no sea más del 20% que baje el número del padrón aquí por lo menos en Benito Juárez, porque entonces sí podría causar un caos muy grande como partido político, porque sí podríamos acercarnos a estar en una situación vulnerable. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Bello.